Un gran ramo de más de mil rosas y se mostró sorprendido al ver que la conductora lo llamó un caballero a nivel nacional. Pues algo, algo he hecho bien yo creo, la verdad yo creo que ella siempre ha sido una dama y la verdad pues yo creo que se merece todo el respeto y todo el cariño del mundo y le mandé esas flores y ojalá que le gusten.